Este es Super Saiyajin Pase 2 Y después Esta es la transformación del Super Saiyajin Pase 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¿quién tengo eso? Se ve que la pelea lo agotó, desviado nunca esosa! ¡ Veloc! ¡Lo mismo me va a encargarmente eliminarlo! ¡Gracias, libertad! ¡El tarán entregó su labio! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video